soy de alemán tío que asco ponte tu descuad que pruebe la 7g estoy asustado chicos espera 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 que me deja el móvil tío eso no me lo dice debajo espérate me cago en la virgen el asio oles espérate 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 ostias vaya balazo ya lo veo no no lo veo en verdad bueno ya disparo si te sientes mejor hostia cuanta peña no yo aquí veo muchas cosas ah vale, mira, están ahí está petado está en este, está petado venga ATS es que no veo nada vale, sí uh, están en la caseta esta aprovechar, aprovechar que van por ahí ahora yo, el calo es que no los veo, tío es que no los veo he visto una avanzadilla por ahí, pero nada más hostias dispara al opi adai, no, adai adai salve a mi amigo salve a mi amigo tutitín tutitín, eres médico salvalo tutitín eres médico y aquí hay un hombre que está herido así es, muchas gracias ahí tienes otro herido que no sé desde dónde vienen tío desde la caseta esa, tío no sé si me pongo el carro eh, tú, el cabrón se ha pirado sí, tío vale, van por aquí van por aquí me encanta la guerra de trincheras médico la omisión de auxilio es un delito para ti mi cola, guapo me la juego, chavales me la juego a tope tiro humo no sé dónde está, tío no sé dónde está aquí hay una trinchera pero no sé dónde está bueno, me meto en la trinchera y que sea lo que Dios quiera tú wow hay, la carretera, la carretera hay muchas carreteras pues aquí ha muerto ah, vale, vale, vale vale, vale los tenemos, los tenemos los veo, los veo uno fuera dos tía, dos cascos, tú tres hola, dai vaya tiro desde la izquierda, eh por aquí ha tenido que ser a ver va, que ha muerto a dai me va a tener que vestir ahora cuando muera como un señor llego no ala, mi novia que la quiero yo me curo muchas gracias medic me enajo me había una aquí en el suelo hostia, que me he quedado atascado tú, la virgen para, para, para así no se puede entrar, tío cuidado, Jones ¿dónde está el hijo puta? he quitado un opi he quitado un opi hostia, les he estado muerto estoy vivo estoy vivo, estoy vivo, eh oh pero que ha sido eso hostia, que susto me ha dado no, que cabrón médico, médico si puedes revíveme pero no me cures revíveme y no me cures que me levanto e intento quitármelos uno fuera, eh uno fuera, no te asome, no te asome no te asome, Adai hay uno vale, da igual hola, tú te lo he dicho, que no corras yo no sé por dónde meterme para que no me revienten, tío oh, oh, oh MG, MG enfrente, eh figurando, a ver, sigue wow, 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 wow uno muerto uh, cacazo otra vez del humo está andando por todos lados vale, por ahí viene peña, eh tío por aquí viene peña, Jones no sé si lo pueden marcar sí, de hecho ya está marcado va, tío, y ahí hay un tanque wow, estoy fomar aquí eh, veo gente hostia, si hay aquí lo que no está escrito what hay gente, hay gente viva hay gente viva, enfrente uno ochenta y siete detrás del humo vale veis, yo aquí curándome en mitad de la carretera mi huevo me ha pegado todo el mundo, tío antes, nivel 40 a tope a ver si os venís conmigo y vamos a estar por aquí quitemos la casa esa en cuanto la diñe voy dos cascos hostia, han hecho papilla este de aquí hola que dices, tío no, lo siento lo siento, lo siento he matado a uno detrás perdón no pasa nada no pasa nada están ahí delante eh, cuidado estamos jodidísimos vamos aquí esa seta ha quedado cortita veremos a ver si no morimos todos veo tengo un tío ahí, tío no le doy en la puta cabeza vale, le he dado detrás del humo yo me cubro con las latas estas, eh vamos a tope con la cope me la juego me voy a meter en las trincheras me voy a meter en las trincheras me meto me meto en la trinchera ve un opi ve un opi ah las trincheras, tú hay un opi en las trincheras opi en las trincheras o no sé algo que pare mucho muchos yankees y yo te quito ok y yo mira, por ahí por por 190 van a aguantar, eh van a aguantar a este punto ya os pongo un opi la casa agacha, agacha granada hostia, esto que es un opi fijo no sé, tío aquí hay mucha peña, eh es que no sé qué dispara no sé si dispara un tanque o qué cojones dispara, tío había un tanque, tío y en infantería, infantería en mi punto, eh voy para ellos voy para ellos voy para ellos uno fuera uno fuera dos fuera no, no, no solo uno solo uno es una bar, eh tengo una bar oh, what ayuda tú me viene están aquí vale, uno muerto nooo han entrado a la trinchera vale, vale vale, ya estamos dentro de la casa o sea que eso ya está pillado infantería avanza dai que nos dispara detrás de esta casa creo, eh tiro granada sí, 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 sí uh, 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 uh cántamelo, Ancho cántamelo crece en flores a su paso huerta anica de mi afecto eres guapa eres vaya ergen que ha tirado este voy a curar tú de la casa vamos joder, cuánto humo van a juego uh, hay un huevo pero, tío me ha matado un tío creo que viene un airhead por detrás avisa, eh ¿dónde están los alemanes? ya hay nadie aquí pero escucha que nos vienen por detrás que todo esto es tan rojo, tío todo esto es tan rojo, eh ¿dónde están? vale ratatatatata 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 fuera fuera, sandía cuidado, sandía vale como no me cure le pego dos tiros, eh ¿qué? médico médico sí, sí yo tengo médico gracias, medic doc y no me venda no me venda hostia vale me la juego ahora para la casa, tío me la juego para la casa a tope me han pegado un mochazo que te cagas pero me da totalmente igual médico 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 dos fuera me curo wow están cerca, eh oh cascazo qué buena yo en la MG si la veo cruzar por el humo, tú gracias médico pero cómo puede ser que le haya pegado tres tiros con la STG a la MG y se la peli no lo sé tengo la punta del nardo frío chequen el mapa chequen a lo mejor no es español y es lo único que sabe decir ha hecho como guerra allí sin miedo a la muerte hombre yo no tengo ninguna, tío para un personaje de 0 a 1 no me va a dar ningún miedo ya te lo digo no veo nada en la casa ahora mismo vale me la voy a jugar me voy a levantar y voy para allá, eh voy para allá tiene ahí nodos y todo si pudiese colar una puta granada por la ventana esa tío de los huevos a ver si logro meterle por algún lado a ver si llegó la oh, oh, oh me han visto uno fuera por aquí, eh por aquí, eh eh, oh, 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 oh Hay por lo menos cuatro MGs ahí Uno muerto Tienen un médico Tienen un puto médico dentro de la casa, tío Vamos, cabrón Se ha caído Se ha caído la MGs Se ha caído Uno fuera Hay un recon, hay un tanque recon por aquí Me han pillado, tío, por la derecha Porque va a ir como pedrado por su casa ¡Ey, cómo han fallado eso, cabrón! Putos minions, matadlo Perdiendo el punto anterior, ¿eh? ¡Uh, qué buena! A la derecha, ¿eh? Me la juego Al suelo, tú al suelo Me da igual No tengo miedo Uno muerto Vale, vale, estoy frente a la casa Estoy frente a la casa Si tuviera granada, la liaba pardísima, tío Necesito... Cuidado por mi izquierda Cuidado por mi izquierda, Jones A campo descubierto No jodas, ¿sí? Me la juego Cuidado, cuidado, cuidado Me da igual, me la juego Me la juego, me la juego A ver si me libro No, no me libro, da igual ¡Reviva ese hombre! ¡Médico! Vamos, canario Aquí hay uno A la izquierda, ¿eh? Tío, ¿a dónde va el médico? Me cago en mi vida ¡Durfel, vamos, Durfel! Vale, he quitado una emergida aquí atrás, tío Vale, vale, vale Me estoy colando, me estoy colando Me estoy colando, me estoy colando, me estoy colando, ¿eh? Hostia, una granada Me cago en mi vida con la... Me cago en mi vida con las putas granadas, amigas, tío Ah, pero si ha sido este ¿En serio? El craco, puto craco ¡Humos! Hostia, pero ¿de dónde me disparan, tío? ¡No! ¡Médico, me he hecho una guince! Vale, los tengo aquí Ya, 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 ya lo he visto Algo le está disparando, parece un tanque Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está en un tronco partido Muerto, muerto, muerto Está muerto mi onet y... Me la juego por la izquierda, tío Y ya te vas por culo Me he colado, me he colado, ¿eh? Me he colado Me he colado por la izquierda Yo te recargo, peloconcha Venga, venga Tú tira, tira, que algo le darás Izquierda y gente, infantería Canario, enfrente tuya No te muevas, canario, no te muevas Es que no quiero cargarme a di, canario Tírale, tírale, es de los míos, mátalo ¿Cabrón? Vale Vale Dispara No veo nada No estoy sin recargar, ¿eh? Perdón Cargando No me joda Pantería, en nuestra línea Tírate una erguera ahora, tío Mierda Pensé que habíamos cargado ¡Tírale, tírale, tírale! ¡No! Sigue ahí, sigue ahí Se lo han cargado No, sigue vivo, sigue vivo Cargando, cargando Más arriba Ha tirado humo, ¿eh? Tiene que estar jodido Sí Míralo, míralo, míralo No hace una puta mierda, macho Va, tío Yo paso ya de este pago, ¿eh? Mierda, tío Puto comandante de mierda Ahí te den por el culo ¿Lo suspendieron? Sí ¡Ah! Otra ¡Pum! Cárgame humo Cuando pueda La siguiente, ¿vale? Vale, vale Esta es la última de fuego Otra Sigue, sigue Humo, humo Todo humo Estoy creando una pared ¿Se ve o no se ve el humo? Si quieres tirar humo aquí a mí de esto Ya sería en el puto medio del punto Creo que estamos en ello, pero no lo sé Estoy viendo a Gary, estoy viendo a Gary Tú no pares, no pares de meter humo Gary, Gary fuera, Gary fuera Buena Vale Vale, lo tenemos ya Buena Esto ya está ganado Hostia, después de media hora Ha tenido que morirse el puto comandante Para que ganásemos Ah, no, esto ya es GG Una buena Tres y cinco Hostia, al Félix Femo ese me lo he cargado al pobre cinco veces Gracias